Música Hola, hola toditas, bienvenidas a este tutorial, espero que les guste, comenzamos haciéndonos las cejas para hacernos unas cejas un poquito más levantadas para la caracterización del personaje, verdad? Estoy usando ahora el concealer de L'Oreal y con este delineador de Physician Formula me estoy haciendo el efecto de pelitos en las cejas para hacerlo un poquito más real Como saben, es importante preparar nuestro rostro en cualquier tipo de maquillaje que nos hagamos en esta ocasión estoy usando el Hangover de Too Faced y como primer de ojos estoy usando el Shape Tape de Tarte Cosmetics Mayormente en estos tipos de maquillaje de terror, de miedo, creepy, como ustedes le quieran llamar se utilizan colores oscuros, verdad? para llevar ese misterio que conlleva el color y el personaje Sombras que utilicé son las sombras de la colaboración de Morphe con James Sharp esa paleta me encanta porque tiene todo tipo de color, de verdad que sí, me encanta y difumina muy bien y tiene una buena pigmentación ahora aplico la base en todo mi rostro la base que estoy usando en esta ocasión es la de Beauty Blender Bounce y el concealer que estoy usando en esta ocasión es el Born This Way de Too Faced como ustedes pueden notar solamente estoy maquillando mitad de mi cara hacia arriba nada más porque la parte de abajo pues va el maquillaje de fantasía como tal ahora comienzo a hacerme la ilusión de una nariz un poco dramática podría decir estoy primero, lo marco primero con un lápiz blanco esa es mi recomendación para que se les haga más fácil y luego entonces le van añadiendo detalles hasta que tengan la forma deseada del dibujo o el maquillaje que desean que se los dos son los que se les haya más fácil que se les haga más fácil que los dos son los que les hacen más fácil y luego lo hagan más fácil la parte de abajo y luego también lo trae más fácil se preguntarán por qué hago esto por qué pongo mi mano pongo mi mano para ver cómo va quedando el maquillaje y ver mejor la forma de mi rostro con la nariz para entonces yo saber dónde ubicar el resto del maquillaje que estoy realizando como pueden observar lo que me estoy haciendo es una boca bastante pequeña no es tan grande, no es tan grande no exageremos, no es tan grande la recomendación que le doy cuando se hacen maquillajes así entre el rostro y el cuello es que se vean o en un video o en una cámara para que ustedes puedan ver la medida la dimensión si le hace falta aquí si le hace falta allá porque muchas veces uno mismo mirándose en el espejo no ve si está dando la dimensión necesaria o no por eso yo siempre recomiendo que tomen una cámara o se vean en el mismo video que se están grabando y ahí ustedes van a notar dónde hace falta qué para que ustedes puedan aplicarlo les confieso que dibujar en miniatura no es fácil no es nada fácil este me salió de la primera este y más cuando se hace con brocha pero como yo siempre les digo mis amores mucha práctica la práctica es bien primordial si usted quiere ser make up artist usted quiere hacer maquillaje de fantasía es bien bien primordial que usted practique y sea constante ok en esta parte no me percaté de que pues la cámara me grabó muy bajito y pues lamentablemente no se pudo ver el detalle cuando estaba dibujando todo la ropita y todo eso me disculpan en esa pero al final se ve completamente yo le doy zoom al pop it para que ustedes vean el detalle se han percatado en el video verdad los piquis que soy con mis mis trabajos me gusta darle mucho mucho detalle una de mis características además de ser profesionista es que me gusta mi arte me gusta que se vea realístico y hacer un maquillaje realístico es lo más difícil les confieso que es lo más difícil mi meta es esa llegar a que mis maquillajes se vean lo más realísticos posible y seguir en la práctica porque es lo que amo hacer es mi pasión y como pueden ver se está ya tomando forma el maquillaje está tomando está adquiriendo un poquito de caracterización yo hice los labios claritos decidí tomar un color claro para hacer los labios si ustedes desean recrear este maquillaje pueden hacerlo con otro color ya sea rojo vino pueden hacerlo con otro color si desean para que se vea un poquito más llamativo ok ok así lo más difícil no Continúo dándole detalle al maquillaje Hago estas líneas para hacer una formita así como arrugadita Y si notan yo le doy toquecitos con mis deditos Para difuminar esas líneas que me acabo de realizar Ahora utilizo nuevamente la paleta de James Y con ella me hago el contorno un poco oscuro Como pueden ver ya para que caiga con el personaje como tal Algo muy muy importante que no quiero que se me quede Las pinturas que estoy utilizando Estas pinturas se activan con agua Y son las pinturas de Memron O también las pueden conseguir como Paradise Makeup by Memron También utilicé las de Cryolane Pero la que utilicé de Cryolane fue en una textura más cremosa Que es la que me estoy aplicando aquí ahora mismo en la nariz Y alrededor de lo que es la supuesta boca Para dar un poco más de realismo y dimensión Esta parte de los ojos lamentablemente me percaté Después que estaba editando el video Que el celular no me lo grabó Solamente me grabó este pedacito Y aquí se los dejo Así que muchas gracias a todas por ver este video Y si desean pueden compartirlo Así que será hasta un nuevo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!